Noche tan blanco, puedo confesarte la verdad Copa a copa, pera a pera, tango a tango Y luego de la locura de la locura, la locura de la locura Y yo, para que yo nunca la vida tan blanco En mi estado me olvidó el corazón Y ella duela noche a noche como un canto En la cuota de tu llanto, la locura dormió Canto es el amor que no se vio Y el cielo que soñó una vez Y el retenimiento que sintió Cinchando en la tormenta del que me entieres Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inundan sin razón Y luego de la locura, la locura de la locura Cuanto Dios, ¿para qué no habrá un canto? No ven que salió el tiro en tu corazón Y esa verde noche a noche como un canto En la punta de tu canto, se va a dormir